No más discursos y demagogias. Hoy me voy a ahorrar los protocolos y es que hay que hablar las cosas claras. Ayer en la ciudad de Cancún se realizó una manifestación donde se exigía justicia por el feminicidio de Alexis. Una joven de 20 años, joven, víctima, una víctima más de violencia. Y es que en esta marcha de noble objetivo participaron padres, hermanos, compañeros de clase, amigos y en general la sociedad que exigía justicia. Desafortunadamente, las y los ciudadanos que ahí marcharon, en vez de encontrar respaldo y apoyo por parte de las autoridades, encontraron represiones. Y es que en medio de tiros, golpes, insultos y carreras, los manifestantes fueron agredidos de manera abrupta. Peor que si fueran los peores delincuentes, ni a los delincuentes los tratan así. Algunos terminaron detenidos por solidarizarse con un tema que debía unir en coordinación a las autoridades con la sociedad. Y es que antes de continuar, me quiero disculpar con esas mujeres y hombres que ayer marcharon por esta causa tan justa. Me disculpo porque prioricé todo menos lo verdaderamente importante. Al pueblo de Quintana Roo y a las mujeres víctimas, les pido perdón. Perdón por no haber estado ahí acompañándolos y defendiéndolos como debería de ser. Porque de ahí venimos. Conocemos qué es ser reprimido. Como Morena fundadora y diputada perteneciente a la bancada de Morena, me indigna. Y la verdad es que no sé cómo llamar al sentimiento que quema. Cuando construimos este partido movimiento, mis compañeros de Morena no me dejarán mentir. Fuimos reprimidos. Compañero Batún, creo que por aquí estás. Tú has de recordar cómo nos reprimieron cuando peleábamos por el aumento del transporte, que no queríamos que se llevara a cabo. Nos mandaron antimotines, nos mandaron gases lacrimógenos y nos reprimieron. ¿Por qué digo esto? Desde ayer apenas me enteré, empecé a dar seguimiento al tema. Vi a la presidenta municipal de Benito Juárez lanzar un video donde se lavaba las manos y culpaba al mando único. Le recuerdo que este convenio de colaboración lo firmó su administración. Pero aún así no hay justificante para este tipo de represión. Pues la autonomía del municipio le permite, como decimos coloquialmente, tomar al toro por los cuernos. Y también el que nada debe, nada teme. Los gobernantes de Morena, los representantes de Morena salimos a dar la cara. Esta era su jurisdicción. Hoy seguro estoy que muchas de nosotras como diputadas alzaremos la voz en esta tribuna para sumarnos al discurso diciendo que lamentamos y reprochamos todos estos hechos. Sin embargo, también nuestras palabras serán vacías. Porque esta legislatura simplemente se queda en eso, en posicionamientos en tribuna. Y no alcanzamos a ver que tenemos en nuestras manos la oportunidad de dar resultados, no solo a las mujeres, sino en el tema de seguridad en general. Y saben, no hemos hecho nada. No hemos escuchado el clamor del pueblo. Nos enfocamos en pelearnos entre nosotros, en pelear por los padrinos políticos, porque también hay que mencionarlo. Porque si hablemos como se debe hablar, el tema de seguridad nos da miedo. Y eso significa que quizá no vamos a hacer nada. Cancún, y lo he manifestado, se divide en dos. El primer Cancún tomado en cuenta después de que se ganan las elecciones, es ese Cancún donde se vive con guaruras, con camionetas blindadas y con palancas para sentir seguridad. En esas colonias privadas y en esos condominios donde la seguridad es personalizada. El otro Cancún, de ese donde venimos una gran mayoría, en ese Cancún donde van los políticos a pedir los votos y que olvidan, hoy me sumo y que olvidamos apenas llegamos. Cancún, de donde yo vengo, te sientes más inseguro teniendo a la policía cerca. Sientes más miedo con aquellas autoridades que te deben de proteger. Huyes de ellos, cual fueran ladrones. En el Cancún de segunda, como nos han querido ver, o nos han pretendido ver algunos gobernantes actuales, en ese Cancún que hemos dejado de ver también nosotros como diputados, los actos de violencia en contra de las mujeres han empeorado. Porque lo tenemos que ver como matemáticas simples, señores. Todos los días es una víctima más. Como autoridades, nos hemos vuelto espectadores hasta que no nos toca vivir una situación similar. Imaginemos qué haríamos nosotras como mujeres si una de estas víctimas que sintió dolor, ardor, frustración, miedo, que gritó por ayuda y nadie la escuchó, fuera una de nosotras, una de nuestras hijas, una de nuestras hermanas, madres, amigas, etc. El pueblo y las mujeres de Quintana Roo han hablado, nos han pedido una sola cosa, la rendición de cuentas del Secretario de Seguridad Pública, porque para el sentir social, este no ha dado los resultados que el pueblo demanda. Hoy me sumo a esta petición y les suplico, compañeros diputados, que no bajemos la mirada. Ya no estamos para eso. Ahora, el acto de disparar contra civiles es un acto atroz, vergonzoso, de manera desmedida, descabellado. Y veía en redes sociales algunas compañeras comparar esta situación con la represión vivida en Tlatelolco en el 68. Y analizando bien el tema, tienen razón. Y saben, da miedo pensar que estos actos bárbaros regresaron. Que esta falta de sensibilidad por parte de quienes gobernamos es más que evidente. Como madre, hija, hermana, amiga, me sumo a la lucha de todas y todos los familiares de cada víctima. Y como legisladora, me pongo a las órdenes para ayudar y apoyar en lo que tenga que apoyar. Ya sea de manera legal o social. Las acciones que como diputada llevaré a cabo para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y es que no hay que dejarlo nuevamente en discurso. Hay que tomar acciones. Primero, solicitaré la rendición de cuentas del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Segundo, solicitaré la destitución de elementos que dispararon de manera arbitraria. También había puesto la renuncia del Secretario de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, creo que ya se fue porque a alguien había que echarle la culpa. Tercero, solicitaré al municipio y al Estado que se paguen los costos hospitalarios de todas las víctimas de estos disparos. Cuarto, solicitaré que no se generen antecedentes penales a los manifestantes que por exigir justicia ayer fueron detenidos. Quinto, exigiré a la Fiscalía que se esclarezcan mediante investigaciones pertinentes y rápidas los hechos de violencia en contra de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Sexto, presentaré una iniciativa para que todo aquel represor de los derechos de libre expresión sea destituido de su cargo político por violentar uno de los derechos humanos más importantes, la libertad de expresión. Séptimo, atenderé de manera personal a todos aquellos familiares de víctimas que así lo deseen y de la mano haremos las gestiones pertinentes para hacer justicia. Octavo, buscaré la coordinación con el Gobierno Federal y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que voltee a verga a Quintana Roo y se haga justicia para todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Noveno, presentaré las denuncias penales en contra de quién o quienes resulten responsables de haber dado la orden de disparar. Décimo, me reuniré con todos aquellos de los trabajadores de la comunicación que fueron agredidos por hacer su trabajo y también de la mano con ellos exigiremos justicia. Décimo, presentaremos una iniciativa para hacer más duras las sanciones para todo aquel que atente contra la integridad por comunicar o hacer su trabajo. Así implementaremos leyes que protejan los derechos de los trabajadores de la comunicación, reporteros, y que estos se sientan verdaderamente protegidos. Doce, velaré por todas las mujeres y atenderé todo tipo de violencia, tanto en el Congreso, como en el Estado, como en el municipio de Benito Juárez. Trece, solicito la renuncia inmediata de la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez, conocida como Cancún, y la presidenta conocida como Mara Lezama, porque siendo un gobierno de Morena no puede ser un gobierno represor. Eso fue por lo que luchamos muchos años, era lo que queríamos erradicar y no seremos cómplices de ningún tipo de represión. No permitiremos que por abanderar a Morena pretendan que pueden pasarse la ley por donde quieran. Por eso exijo la renuncia inmediata de la presidenta municipal. Es cuanto. Muchas gracias.